Empezamos con el vídeo, voy a hacer dos partes, una más cabreado, porque me parece absurdo, me parece absurdo todos los comentarios del vídeo de Nazaret, yo insisto, invito a Nazaret y a su tío Jesús, un día vengan aquí con los perros y hablar de animales, que nos encanta, pero yo me he dedicado un cuerpo y alma a aprender a entenderles a la perfección, perros de campo, perros que cuidan rebaños, perros que cuidan ganado, es que me da igual, perro de chihuahua de señora, me da igual, ni un extremo dog lover absurdo, sin sentido, que en muchísimas ocasiones, cuando entendemos el genotipo del temperamento de nacimiento, que eso es lo que no se entera aún nadie, genotipo, temperamento, de nacimiento, en todas las especies de cánidos existen, si tú das mucho cariño a un perro antropomórfico, te conviertes en su esclavo dispensador y también te va a morder, y cuando pegas a un perro sin sentido porque el cachorrito te gruñe, porque podría tener una inseguridad innata ya, seguramente ese perro es el inseguro dominante, puedes crear una indefensión aprendida, y a los que amamos a los perros sabemos que pegándoles no es su lenguaje, no, pues a mí me hace caso, pero no es así, y te puede hacer caso mucho más orgánico y natural cuando te metes en su mente real, que es lo que llevo estudiando tantos años, tengo un estudio de evidencia observable, de evidencia extraordinaria, que es lo que aún no os dais cuenta, iros a ver mi canal entero, el sillón de cuero blanco, el perro que nunca tendría, lo que es el montón de perros, hay un montón de vídeos increíbles y hay un montón de perros increíbles que están en malas manos, amigos, llevo muchos años estudiando a los perros y solo os quedáis con la mierda del programa de hace 15 años, he tenido caucas, he tenido cangal, perros de rebaño, de policía, de lo que tú quieras, de ataque, de defensa, ¿qué me contáis amigos? Cuando tú vas, yo he ido y he vuelto 40 millones de veces, he tenido más de 70 perros, tengo lobos de sarlos, súper primitivos, habláis sin entender, me da pena y vergüenza ajena porque os estáis perdiendo algo increíble, solo digo que no hay que pegar a los perros porque los perros son nuestros hermanos y en mi corazón está poder enseñar al mundo cómo se tira un perro de verdad, llevo años recibiendo la misma llamada, mi perro me muerde, mi perro me ataca, ansiedad por separación y sí, sé que que al final Nazaret es buena líder porque tiene un buen temperamento, pero le falta ese puntito de venir aquí a Borja Japón y Academy un día y darse cuenta, quitar esa corriente de pegar que no tiene sentido y darse cuenta que no es necesario pegar y que además no es su lenguaje, pues a mí ya no me muerde, a lo mejor otro día, otro sí te muerde, es que pueden pasar muchas cosas, pero de verdad amigos, son, yo también soy de campo, he nacido en Benidorm, toda mi familia cazadores, toda la vida con el típico perro atado, también al árbol, llevamos jodiendo a los perros muchos años cuando tendrían que ser nuestros aliados, son nuestros aliados, por eso se merecen el mejor trato, pero para tratarles increíble, que no es solo ponerles agua y comida y sí, les encanta estar en el campo, lo más importante es meterse en su mente real y eso es lo que llevo estudiando tantos años, ni un lado absurdo sin sentido ni el otro lado de pegar y hacer estas barbaridades que aunque los perros estén ahí de puta madre, efectivamente, nunca llegamos a entenderlos de verdad y eso es lo que yo he querido durante tantos años y ahora puedo decir que les entiendo a la perfección, solo con una mirada, con una foto, ya sé que genotipo el temperamento tiene, inclusive con una foto ya puedo saber hasta su pasado, pues bueno, quien no se lo crea, es un problema de envidioso, absurdo, narcisista, tonto del culo. Ahora voy a ver, ahora os voy a poner como, vais a ver como, dices perros comentados juntos, sí, hay algunos perros a lo mejor que no pueden comer todos en manada, que es el inseguro dominante, hay genotipos que son más jodidos y más complicados de hacer que sean sociables, hay que entender el genotipo del temperamento de nacimiento. Voy a partir este videíto muy rústico, sin música, sin nada, sin efecto, sin nada, rústico, rústico, que a mí también me gusta el campo, me gustan también las cabritas, he tenido cerdito, por supuesto que nunca lo maté para comer, pero inclusive si tuviese que algún día hacerlo, lo haría de una manera que no sufriese nadie. Lo único que pedimos es que vamos a, podemos ser de campo, pero vamos a avanzar un poquito en esa ética moral e intentar, ya que si no lo tenemos que comer, que yo respeto a toda la gente de campo, por lo menos vamos a hacerlo de una manera ética y que cuanto menos sufra, mejor. Y a los perros que son nuestros aliados, vamos a tratarlos bien, que no solo estar en el campo, más quisiera mucho de ciudad, o no. El día que se ponga de moda aprender la venta de los perros, ese día los perros estarán salvados. Empezamos con el vídeo, mirad cómo comen, mirad, mirad cómo meto la mano. Venga, nos vemos. Dos vídeos, uno más explicativo y el que pongo mañana. Os voy a cantar a las 40, que vais de listos y no tenéis ni puñetera idea. Venga, empezamos. Chao. Vamos a hablar aquí de rústico. Lobo azul, el mejor pienso del mundo sin cereales. Fijaros, no tienen anclaje de ojos. Evidentemente los perros se ponen nerviosos porque les encanta la comida. Y, bueno, a mí ya me echan la bronca la gente, los animalistas ignorantes, por hacer esto, por poner la comida en el suelo. A ver, a ver, a ver, a ver. Nazaret, querida Nazaret, a ver cuándo usted pueda hacer esto con todos los perros. Vamos a ver si a mí me muerden con la mano en la comida. Vamos a ver. A ver, es muy importante, además, mucha gente pone la comida por apartados, en cacharritos, ¿no? Es peor, porque es antinatural. Es antinatural. Guau, vaya foto, vaya foto para la miniatura. Mira, mira, mira. Vaya captura, vaya captura, vaya captura. Voy a meter la mano a ver si me agruñen a mí. Voy a meter la mano. Voy a meter la mano. Amigos, bueno, hay que entenderlo primero el genotipo del temperamento de cada individuo, porque aún estamos con la manía de que el mastín es así, de que el otro es asá, de que el boxer es el de los niños. No paro de repetirlo en mis vídeos. La raza es lo de menos. Es el genotipo del temperamento de nacimiento. Me da igual el perro que sea, husky, pitbull, alabay, mestizo, chucho, dingo. Me da igual. Bueno, si tú ponéis el pienso por apartados, uno va a querer el del otro. Por eso es mejor hacerlo natural, como si fuera una presa única, porque sería para ellos más natural. Y, oh, vaya foto. Oh, vaya foto para la miniatura. Sí, ahora mismo podría haber un altercado, pero se va a ver reflejado en el movimiento de la cola. Si mueven la cola, que a lo mejor pescadito lo hace. Si mueven la cola de una manera... ¿Usted qué pasa? Por ahí relamiendo, ¿no? Si mueven la cola de una manera en tensión, como rápido, es que le está diciendo al que tiene enfrente, sépárate, estás demasiado cerca de mí. Bueno, para poder hacer esto, al final hay que tener... hay que ser la superfigura de control. Y cuando uno tiene... cuando te trate... cuando te comportas como la figura de control del perro, entendiendo su mente real sin pegar al animal, evidentemente, entonces es cuando tienes el control. Pero para eso hay que tener una tesis como la mía, de muchos años, de estudio de campo. Todo el estudio de campo que tenemos, entender todo el amplio espectro de la cabeza, de todo lo que el perro te está diciendo, que eso es lo que la gente no se entera. Aparte, vea los comentarios del vídeo de Nazareth. Es verdad que... la competitividad contra mí. ¿Pero qué sabréis de mi vida? Los perros que he tenido, Cáucas o Bullmastiff, Super Pitbulls... ¡Oye, chavales, venid aquí! ¡Vamos! Tienes que saber mostrarte como el patrón del barco. Está en todos mis vídeos ahí. Si solo veis uno, pues no os enteráis de nada. Y siempre comparándome, siempre como con lo de la tele. Lo de la tele fue hace muchísimos años, amigos. ¿Qué me estáis contando? Lo de la tele ya ni me acuerdo. Que ahí no había aprendido toda esta tesis de entender a los animales, a los perros como Dios manda, hasta el final, desde la punta de su nariz hasta el final de su cola. Hay que entender bien lo que están sintiendo, lo que están pensando. Esto no se basa en, le pego de hostia para que el perro sepa quién manda. O sea, quien haga eso es un cazurro, es un ignorante, es un bestia y aparte va en contra de la madre naturaleza porque los perros se manifiestan de otra manera. Sí hay violencia en su mundo, evidentemente en el mundo natural, la naturaleza viva es un mundo de violencia, pero sus reglas no son las que el ser humano quiere aplicar al animal. Ellos tienen una manera de ejercer la violencia específica de cada especie. Entonces, si tú te muestras agresivo como un perro, solo vas a crear indifensión aprendida, pero el perro no te va a entender como tú crees que te entiende. Simplemente va a tener miedo porque es como una especie de castigo físico. Es como si le cayese como una bomba, ¿verdad? Pero el perro no va a entender porque no es su lenguaje que le pegues. No es su lenguaje. Ellos se pelean, pero de una manera específica de perro, que es la que yo te voy a enseñar aquí. Cómo hay que manifestarse para que el perro se dé cuenta que tú le dominas en el caso que algún individuo de genotipo del temperamento más dominante, que es lo primero que hay que entender, los genotipos del temperamento. Si no entiendes los genotipos del temperamento, te piensas que cada raza es de una manera y eso es un error de cojones. Me da igual la raza que sea, husky, pitbull, alabay, chucho, dingo, todos tienen rangos de temperamento diferentes. Y cuando un perrito te gruñe, Aramis, sal de ahí, Aramis, cuando un perrito te gruñe de pequeño, no es buena manera de darle de hostias. Hay una manera mucho más efectiva que se acerca más, que se acerca más a lo que a su especie, perdón, que se acerca más a su manera de expresión, que se acerca más a lo que la naturaleza le diría un perro a otro. No le pega de hostias como un humano a un perro, porque lo que tienen en su mente es la intencionalidad y tú tienes que aprender a tener una intencionalidad brutal. Mira, ahora se están comiendo ahí, a lo mejor hay una bolita de pienso y se están comiendo el barro. Les da igual, luego lo cagan. Mucha gente, ¡ay, se está comiendo el barro, se van a poner malos! Hombre, no, mira, comen césped y seguro que algún palito, alguna piedrecita, no les pasa nada. Son súper fuertes. O sea que aquí también practicamos lo que es la vida rústica en los perros. Claro que practicamos la vida rústica, pero con perfección, pero entendiendo a los perros de una manera exhaustiva, con etología de campo real. Mira, ahora están comiendo así esa tierra. Pues bueno, me voy a ir para allá, les dejo su bola. ¡Oye, Tarraca, vamos! Pero es que la gente tiene la manía. ¡Uy, como estamos de gallitos! ¡Venga, vamos! La gente tiene la manía. Como hablamos mucho, hacemos muchos vídeos, ya estoy afónico. ¡Tarraca, venga usted aquí! ¡Venga, vamos! La gente tiene la manía de hacerlo a su manera, antropomórfico. ¡Vay, peluco! ¡Mira cómo corre este pelucacho! ¿Qué quieres, cabrón? ¡El peluco es dominante, eh, peluco! Mira, ven aquí, ven. ¿Cómo que no? Ven aquí que me tiene hasta los huevos. Sí, sí, sí. Este, sí, sí, cabrón. Este es dominante el tío. ¡Venga, vamos, chavales! ¡Vamos, Tarraca! ¡Vamos que te cierro, eh! ¡Vamos que te cierro! O sea, los perros interpretan... ¡Eh! Vamos por aquí. Los perros interpretan lo que tú le estás diciendo. Pero vamos, lo primitivo. O sea, el perro, lo primero que hay que entender es que Dios no puede razonar. Y alguien está en su sano juicio de pegar a un ser que no puede razonar. No hay que pegar a nadie. ¡Rojo, ven aquí! ¡Ven, vamos! ¡Rojo, vamos! ¡Corriendo! ¡Vamos, querido! No es que el mastín de campo. ¡Me la suda el mastín de campo! El perro que sea, me da igual. Tengo vídeos hablando del Kangal, en los Cárpatos, en Kazajistán, con los alabais. ¡Ven aquí, rojo, ven! ¡Vamos, venga! ¿Por qué mis perros me hacen tantísimo caso? Porque ellos, evidentemente, saben lo que les estoy pidiendo. De manera primitiva, natural, con la intencionalidad. Todo es psicológico. Todo es psicológico. Yo les estoy diciendo a los perros que tengo el control, que soy su figura de control. O sea, es decir, que al final yo soy su maestro protector. Por eso me siguen, por eso me hacen caso. Y para eso tienes que aprender cómo se hace. Tengo una tesis, pues, muy especial. Si quieres te la enseño, punto. ¡Suscríbete al canal!